Ciertas preguntas No tendría, jamás no tendría el pepón Nacidos como esclavos A muerte condenados Y si nos enamoramos Llega la hora La era de exterminación Mentes vacías, objetivo crear Obedecer al amo sin protestar Tan solo cuerpos fácil de amarrajar Nunca imaginaron que tal vez Un día podríamos pensar Nacidos como esclavos A muerte condenados Y si nos enamoramos Llega la hora La era de exterminación No preguntes si quieres vivir Baja la cabeza, no te hagas sentir Si tienes instintos duros De noblegar No calles hermano Vamos todos Vamos Vamos a luchar Nacidos como esclavos A muerte condenados Y si nos enamoramos Llega la hora La era Nacidos como esclavos A muerte condenados Y si nos enamoramos Y si nos enamoramos Llega la hora La era De exterminación